Gigi, Concrete Bars De vuelta al gris, al infinito por siempre Como Chick Corea acariciando Rhodes, díselo bro Tengo en la cabeza mil problemas más que Jay-Z Como porque vivir sin morir es más fácil Seguí sin saber nada, como chicos que se pierden por el brillo de la plata Observando como sufren cuando les aprieta el mundo Sin saber que en el futuro no hay futuro Y que la mierda que te ofrecen al final no vale nada You can do it, como vatos en la popular luchando por lo suyo Encerrados entre el humo de la urbe Esperando que no mires pa' saltarte Barrio bravo, como bajarte sin un chel y subir a casa sangrando Siempre, ando por los tuyos, por los de siempre Porque la herida solo cierra si se quiere Porque ni Reebok ni Adidas viven con lo tuyo Que les jodan a las postes y a sus ritmos Por la sangre que corre por mis venas Enfrentando la vida que me espera Eh, vuelta al barrio A vivir entre el fremente y las sonrisas del asfalto Como un esclavo viviendo por dinero Como un poeta muriendo por un sueño Eh, vuelta al barrio A vivir entre el cemento y las sonrisas del asfalto Como un esclavo viviendo por dinero Como un poeta muriendo por un sueño Y ya el cambio man, la vida rula y rula Sucede fuera, no en la pantalla Me la sudan todas esas mojas de clausura Navegando sin salir, al pillar la esencia Criados con la inocencia pudriéndose Como ver llorar a madre sin saber por qué Y qué mierda responder a tus preguntas Con la boca sangrando y la cartera vacía Arrastrando una pedra de Cristo Padre Todos los fantasmas del pasado torturándome Bailando entre doce cuerdas Pillándolos porque es un barrio Es un barrio si no cuelga los guantes Por mi hambre y el futuro Cómo hacer política, el amor y los proyectos Haciendo esto con la seriedad que exige Matasteis la esencia por el business Defiendo esto como Questlove Mi boca sucia de revolución Escupe el champán que descorchas No odio al jugador, ni al juego es otra vaina Mi legado es cruz sobre la espalda Eh, vuelta al barrio A vivir entre el cemento y las sonrisas del asfalto Como un esclavo viviendo por dinero Como un poeta muriendo por un sueño Eh, vuelta al barrio A vivir entre el cemento y las sonrisas del asfalto Como un esclavo viviendo por dinero A vivir entre las sonrisas del asfalto Gracias por ver el video.